Producciones Mapen presenta Glossa con J.M. Hidalgo. En nuestro programa Glossa de esta semana trataremos dos temas. Uno de interés nacional partidario y otro de interés internacional, pero de preocupación mundial. Durante las últimas semanas del pasado año y durante el primer mes de este 2022, varias acciones por parte del gobierno han llamado la atención de toda la población a tal punto de que el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, tuvo que hacer una alocución al país para tratar de apaciguar los ánimos con respecto a un tema que ha acaparado la atención de todos los dominicanos. Unos a favor y otros en contra, pero sin que nadie ignorara lo que estaba pasando alrededor del contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina. Pero además, otros signos son de preocupación frente a la imagen del actual partido de gobierno y del propio presidente. Daremos a conocer, según nuestros análisis, algunos puntos neurálgicos de la actual gestión que, aunque en algunos casos puede ser percepción, no deja de influir en la psiquis de los dominicanos. Somos responsables de lo que vamos a exponer con el propósito, y lo decimos desde ahora, de que las autoridades no lo vean como una crítica negativa, sino un llamado de atención para que se planifique una estrategia sustentada en la verdad y la realidad para que estos puntos neurálgicos, en el actual momento del gobierno, sean aclarados y, de ser necesario, corregidos. Y esto lo decimos porque lo menos que queremos es que exista algún tipo de inestabilidad social y económica. En la parte final del programa de esta semana, haremos un esbozo sobre la situación de crisis que se vive con respecto a Ucrania. Reseñaremos desde dónde empiezan los intereses a fluir sobre el territorio de Ucrania. Las acusaciones de parte de Estados Unidos, máximo representante de Occidente junto a la Unión Europea, de un inminente ataque de Moscú sobre ese territorio, y la contraacusación de Putin de acusar a los Estados Unidos, a la Unión Europea y a la OTAN de querer dominar el territorio ucraniano, ha puesto todo esto en alerta a todo el mundo. Les diremos las razones de esta crisis. ¿Cuáles regiones y países serían afectados ante un ataque armamentista y sus consecuencias en la vida y la economía de los europeos en el futuro? Aquí iniciamos GLOSA por AME, Canal 47. Usted está viendo GLOSA con JM Hidalgo. Varias situaciones han estado dando en las últimas semanas que nos hace pensar que se podría estar fraguando algún tipo de actividad para desestabilizar o por lo menos desacreditar el presente gobierno. Queremos hacer un breve análisis de situaciones que pueden ser aprovechadas por la oposición y empezar una campaña sistemática en contra del presidente Luis Abinader y de algunos de sus funcionarios más cercanos. Veamos de menor a mayor. La desatinada sugerencia de Milagros Ortiz Bosch por eliminar el 50 más 1 o disminuir la mayoría a simple, lo que conllevaría a una reforma de la Constitución de la República y a la ley electoral. El tan criticado contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y la posición de echarse para atrás del presidente. Las constantes denuncias de fuertes irregularidades en el Ministerio de Educación que pone en la mirilla a su actual incumbente, quien ha manifestado en privado sus aspiraciones a la máxima magistratura. Los altos aumentos en los precios de los combustibles cada semana, lo que repercute en todos los ámbitos sociales y económicos. El programado incremento durante cinco años de la energía eléctrica, teniendo su máxima incidencia en los hogares de todos los dominicanos. Y sobre todo, el aumento de la canasta nacional, lo que lesiona la economía familiar y la salud de la población. Bien, entremos en detalle para ver cómo cada uno de estos elementos podría crear un ambiente que no sería agradable ni para el gobierno ni para el país. Cuando la doctora Milagro Sortich Bosch propuso de manera informal el que se le debía reducir o eliminar la fórmula de elección presidencial del 50 más 1 porque atentaba contra la democracia, se interpretó, y así lo han manifestado algunos politólogos, de que el PRM y el propio presidente Abinader no cuentan con la suficiente base electoral para salir triunfante en las próximas elecciones del 2024. En sí, esta propuesta personal de Doña Milagros no es el problema, sino, ¿qué hará el partido de gobierno para superar ese 50 más 1 y salir airoso en las elecciones? Todos sabemos que no hay intenciones reeleccionistas que no incurran en algunas acciones no del todo santas. No sería la primera vez que se recurran a ciertas artimañas para poder lograr ese objetivo. Los anteriores aspirantes reeleccionistas, uno más que otro, no escatimaron nada para mantenerse en el poder. Lo que pasa con el PRM y sobre todo con el presidente Luis Abinader es que hasta el momento no forma parte de su actuar y de gobernar que den indicio para creer que recurriría a esas amañadas tramas y si lo hace, se correría el riesgo de que se levante un rechazo de envergadura que podría culminar con la salida del poder. Es decir, se continuaría con el descrédito del cambio. Es una cuestión de percepción. Por ejemplo, un delito de un cura o de un religioso cualquiera no es igualmente evaluado por la sociedad que cuando lo comete un ciudadano común. Espero que me entiendan, ¿no? El temor es a las medidas que se tomen para retener el gobierno. En segundo lugar, tenemos el tan criticado contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y la posición de echarse para atrás del presidente de la República. No vamos a recalcar lo que ya hemos expuesto en anteriores programas. No vamos a tocar el contenido en el día de hoy, porque ya lo hemos hecho. En esta ocasión, vamos a evaluar la repercusión de los innumerables análisis que se han hecho y que deja un mal sabor de la calidad para dirigir correctamente las decisiones del gobierno. Por un lado, escuchar los análisis con respeto al contrato de fideicomiso de Punta Catalina fue sensato por parte del presidente de la República. Incluso manifestamos en este espacio que Luis Abinader reflexionaría y pondría en disposición de ser evaluados los términos de dicho contrato. Ahora bien, lo que sí demostró esta decisión fueron dos cosas trascendentales. Uno, ni el presidente ni los diputados leyeron a fondo el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina. Pero no era necesario que cada uno de ellos lo leyera en particular. Por ejemplo, el presidente tiene muchos asesores en diferentes áreas y además tiene un consultor jurídico quien está llamado a leer, analizar, investigar y sugerir al presidente cuáles cosas debe o no debe firmar o las consecuencias que se derivarían de hacerlo o no hacerlo. Pero, por su parte, la Cámara de Diputados también, como la Cámara de Senadores, ambas cuentan con variadas comisiones especializadas para analizar cada proyecto de ley que se proponga y entonces emitir las recomendaciones necesarias para el conocimiento del resto de la matrícula de ambas cámaras por separado. De manera que pudo haberse evitado todo este show. La segunda cosa trascendental, importante y que debemos de considerar de este paso para aguantar el ritmo del contrato de Punta Catalina lo es la muestra de improvisación al planificar eventos de envergadura. Señores, un proyecto como este de fideicomiso de la mayor empresa estatal del país debe ser supervigilado, no tan solo por su alto costo, estamos hablando de cerca de 3 mil millones de dólares, y que tiene que ser custodiado con todo el celo del mundo, sino también por la importante y estratégica clase de servicio que ofrece. Estamos hablando de energía. Entonces, se deben tomar las medidas con carácter y seguridad. No dejar brecha alguna a que se pueda deteriorar o perder un bien como este. Es de rigor dar pasos seguros que demuestren a la población de que la cosa pública está en manos seguras y capaces. Bueno, hemos visto dos cosas importantes que se deben tener en cuenta a partir de la decisión que anunció el presidente en su breve alocución la semana pasada. Pero, siempre hay un pero en nuestros razonamientos dominicanos, y es que podría haber una tercera cosa que sería mucho más peligrosa. Una tercera cosa podría ser el haber creído que dicho contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina podía pasar sin que nadie se diera cuenta de lo catastrófico que podía ser. Siempre cuestionamos que fuese el presidente quien saliera a defender y justificar dicho contrato de fideicomiso y que no lo hicieran los técnicos o los funcionarios involucrados. Queda muy mal para el presidente teniendo que reconocer, pero sin admitirlo, de que dicho contrato no está del todo claro y que pondría en juego la propiedad de la central termoeléctrica Punta Catalina. La defensa del presidente lució muy floja durante su comparecencia pública, sobre todo por su insistencia en defender el fideicomiso de Punta Catalina. Para una gran parte de la población, el presidente demostró una debilidad de mando, fruto de la falta de orientación e investigación sobre el mismo y la falta de visión futura de lo que podría ocurrir. Reiteramos, asumimos esta falta grave para no pensar que todo fue planificado, algo adrede, para ver si pasaba desapercibido y que cuando se quisiera resolver entonces vendrían las penalizaciones. Penalidades que recaerían sobre el Estado Dominicano frente a un comité técnico que no tendría nada que perder y por el contrario, solo sería ganar, ganar y ganar. Bien, hasta este momento hemos señalado tres puntos neurálgicos del gobierno que han repercutido en las mentes de los dominicanos y que deben ser considerados para corregirlos y no volver a cometerlos. Estos han sido la percepción de que el PRM no cuenta con suficiente apoyo electoral para superar el 50 más 1 en las elecciones del 2024. Segundo, el temible contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina que la podría perder el Estado Dominicano y caer en manos privadas. Y tercero, las denuncias de irregularidades en el Ministerio de Educación. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Vamos a la tercera cosa que debe cuidar el gobierno, si es que tiene la razón para que no sea utilizada en su contra por parte de la oposición. Nos referimos a las constantes denuncias de fuertes irregularidades en el Ministerio de Educación que ponen la mirilla a su actual incumbente. Son variados los escándalos que han surgido alrededor de este ministerio, unos que se han resueltos y otros que todavía quedan como manchas negras en esta gestión. Desde las decisiones para la reapertura de clases en los diferentes momentos del año escolar, donde el consenso no estuvo presente con los padres y los profesores, pasando por la falta de pago a suplidores del almuerzo escolar y de las tardanzas de pago a los contratistas en reparaciones de ciertos planteles, ha habido muchos comentarios. Algo que es inconcebible en un ministerio como este. Más aún, la ADP en ciertas provincias ha tomado decisiones al margen de las del ministerio, una franca demostración de que miembros de la ADP no comulgan con el ministro y esto perjudica la docencia, como en el caso de San Francisco de Macorís, donde decidieron recortar el horario de docencia. Lo más escandaloso fue cuando la periodista Yulisa Céspedes reveló a través de su programa la existencia de un pariente del ministro, quien fue favorecido con la distribución del almuerzo escolar a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INAVIE, y se refiere a la persona de Víctor Fulcar, a quien se le adjudicó suministrar raciones alimenticias por un valor de más de 5.5 millones de pesos, más de 5 millones y medio de pesos. Se ha comentado que dicha persona no realizaba este tipo de actividades, según confesó él también, y que fue hace un tiempo que este renglón lo incluyó en una de sus empresas. Esto dio al traste con que no tenía la capacidad de cumplir con la cantidad de raciones de almuerzo escolar y ha tenido que salir a subcontratar pequeños empresarios dedicados a la elaboración de alimentos para poder suplir lo pactado. Estos y otros hechos que han tenido repercusión han creado un ambiente de falta de pulcritud en el ministerio que actualmente cuenta con el mayor presupuesto y que deja mal parado dicha gestión. A la larga, esto sirve para aquellos que quieren desacreditar al gobierno y todo se suma con un alto grado de detonante. Sumemos algo más, algo más a estos preocupantes hechos que se están dando en el gobierno y alrededor de la figura del presidente. Lo que está pasando con los constantes aumentos en los precios de los combustibles es insoportable. Que existan razones justificables desde el punto de vista de la situación política internacional es una cosa, pero la otra son los excesivos impuestos que tienen los combustibles en la República Dominicana y otra cosa peor es la disminución de la capacidad del dominicano de poder satisfacer sus necesidades, es decir, el poco salario que recibe y que cada día va en detrimento de su calidad de vida. En cada aumento a los combustibles disminuye la capacidad de adquisición de todo el pueblo. Y es que cuando se incrementan los precios del gas, la gasolina, el diésel y demás derivados del petróleo, esto repercute en el transporte de alimentos y todos los demás bienes de consumo nacional. No vamos a ignorar la situación mundial, pero es que en nuestro país los combustibles tienen una carga extra que no se corresponde con las posibilidades económicas de la población. El gobierno debe buscar un paliativo a esta situación por cualquier vía. La población espera que el gobierno de turno busque soluciones viables que mejoren las condiciones de vida. Todo ciudadano busca el bienestar y para eso elige gobiernos que tengan la capacidad y la voluntad de satisfacer sus necesidades para un mayor confort y bienestar. Si a esto le sumamos el programado incremento durante cinco años de la energía eléctrica que inició en noviembre del año pasado y concluirá en el 2026 mensualmente, lo que se está creando con esto es una situación socioeconómica de impredecibles resultados. Independientemente de que esto obedezca a un desmonte gradual del subsidio programado en el pacto eléctrico, no deja de tener repercusión negativa en la economía de los dominicanos y de ser otro elemento que agita a la oposición para empezar una campaña de descrédito del actual gobierno. Una de las esperanzas que tenía el pueblo dominicano era que con la entrada del funcionamiento de Punta Catalina, además de recibir energía buena y constante, esta repercutiría en un mejor precio en las tarifas. Y esto no ha sido más que una gran decepción. Bien, otro elemento perturbador muy molesto y que cada día la familia lo siente es el aumento de la canasta nacional. Esta situación no amerita que ningún político lo destaque ni que lo utilice como arma para desacreditar al gobierno. Es más que suficiente cuando cada madre siente diariamente cómo los precios de los alimentos van en aumento sin que se haga nada al respecto. Aquí estamos hablando de la alimentación de la familia, de los padres, de las madres, de los hijos. Cuando una familia de clase media dispone de un presupuesto para la compra de los alimentos para sus hijos y experimenta una reducción en la cantidad o en la calidad de los productos para la alimentación, no es necesario que nadie se lo diga. En este aspecto, el gobierno debe congelar los precios de los productos de la canasta básica, procurar que lleguen a precios accesibles bajo algún método o medida que sea efectiva. Señores, y finalmente, los precios de los materiales de construcción. La denuncia es que los precios han aumentado en más de un 50%. Como vemos, en panorama sociopolítico de la familia dominicana, no es nada la hueña. Lo que hemos querido manifestar es nuestra preocupación ante tal situación, la que el gobierno debe evaluar y buscar salidas alternas para que no sea aprovechada por la oposición. Una oposición que está alerta de cualquier falla para pescar en ese mar revuelto. Se ha vendido hasta con cierta razón que los gobiernos del PRD, del cual sale el PRM, sean caracterizados por una gran inflación y deterioro de la economía, lo que en ciertos momentos provocaron reacciones sociales con saldos nada agradables. Lo que nos preocupa es que en la oposición hay políticos que están pretendiendo crear un clima de ingobernabilidad y así negociar la tranquilidad social con impunidad. El gobierno debe saber eso. No es el político preocupado por el bienestar del pueblo, sino por cuidar sus espaldas y la de los suyos. No es lo mismo un análisis de altura con argumentos y demostraciones sobre la situación actual y aquel que pretende llamar a las calles a los dominicanos. Una cosa es que existan razones de disgustos y situaciones que deben corregirse para un mejor respiro de la población y otra es que se aproveche tal descontento y se atente contra el orden y la paz. Recapitulando, los últimos tres puntos a considerar por el gobierno y su imagen. Los altos aumentos en los precios de los combustibles, el programado incremento durante cinco años de la energía eléctrica y el aumento de la canasta nacional de escalada alcista en los alimentos de primera necesidad y el alza también en los precios de los materiales de construcción. En conclusión, la percepción es que el gobierno se siente acorralado en sí mismo por las diferentes muestras de improvisaciones y por los errores comunes en cualquier gobierno, pero que en el caso del PRM no se le perdona ya que todo estuvo sustentado y vendido en el cambio. El cambio. Cambio en el cual la población depositó la confianza en la buena voluntad para luchar contra la corrupción. Cosa esta que hay que reconocerle pero que también demostrará y que también demostrará, mejor dicho, ser capaces de dirigir el país con seguridad, con pasos firmes, con carácter y responsabilidad. Señor presidente, reúnase con sus colaboradores más cercanos y con aquellos también colaboradores capaces para que analicen este panorama que hemos descrito y prepárense a buscar soluciones que el pueblo las reciba con beneplácito y que sea a su favor. Demuestren su capacidad y la voluntad de poder crear un ambiente socioeconómico favorable para el pueblo dominicano. Usted está viendo Glossa con J.M. Hidalgo Usted está viendo Glossa con J.M. Hidalgo Es tema de carácter internacional el conflicto existente entre Rusia y los países de Occidente, liderado por los Estados Unidos con respecto a la República de Ucrania. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado sus preocupaciones de una invasión de Rusia sobre Ucrania, el Kremlin dice que son los Estados Unidos y la OTAN quienes quieren tomar Ucrania para tener una mayor presencia cerca de Rusia. Aquí el punto más importante para entender lo que ocurre hoy en día es la península de Crimea. Hablemos un poco de ella y de Ucrania. Ucrania pertenecía al imperio ruso. Y cuando se estableció en 1922 la Unión Soviética, la zona oriental pasó a llamarse República Socialista Soviética y la zona occidental quedó en manos polaca. De hecho, Ucrania había sido siempre dominada por más de cuatro potencias en toda su historia. Esa parte occidental durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, en los años de 1939 a 1945, pasó a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, pero no incluía la península de Crimea que seguía en manos de la Unión Soviética. Esto último es importante porque luego que el líder soviético Nikita Khrushchev le concedió a Ucrania la península, algo que Ucrania siempre había reclamado, Putin no reconoció dicha concesión y enarbola ser propietario original de la península de Crimea. A partir de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS como le conocíamos o la Unión Soviética desaparece, la República de Ucrania se consolida y aún teniendo buenas relaciones con Rusia empieza a coquetear con la Unión Europea y pactan firmar un acuerdo de asociación cosa que molestó enormemente a Putin. Bueno, el acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea se iba a realizar, bueno, se realizó en el 2012 el acuerdo y se iba a firmar en el 2013 cosa que no se realizó sobre todo por presiones de Putin. Aquí se inicia otro capítulo. La población ucraniana estaba de acuerdo con que se firmara con la Unión Europea y al ver que su presidente Víctor Yanukovych revoca esa decisión, cientos de miles de ciudadanos se concentraron en la Plaza de la Independencia de Kiev pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Este acontecimiento social da inicio al conocido Euromaidan, una serie de protestas y disturbios de índole europeístas y nacionalistas que se extendieron por todo el país cargando consigo a cientos de muertos. Y lo que fue peor, el 22 de febrero del 2014, el presidente de Ucrania, Yanukovych, salió huyendo. A raíz de su deserción, Rusia aprovechó esta situación de debilidad institucional e incursionaron con grupos armados y tomaron las principales instituciones de la península de Crimea. Convocaron inmediatamente a un referéndum de independencia logrando pasar la península bajo el dominio de Rusia. es cuando Putin manifiesta públicamente que todo eso constituía una recuperación de un territorio que les pertenecía. Este hecho hizo que expulsaran a Rusia del G8, del Grupo 8, y que esto aplicaran fuertes sanciones económicas contra Moscú que aún hoy en día están vigentes. Otra cosa que debemos tener presente es la guerra de Donbass. En el 2014, como reacción contraria a la Euromaidan, se produjeron una serie de enfrentamientos armados sucedidos en las regiones del este de Ucrania. Se produjeron protestas prorrusas en ese país que se intensificaron tras la adhesión de Crimea a Rusia, donde también se habían realizado movimientos similares. Todo concluyó en un conflicto armado entre las fuerzas independentistas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donest y de Lungask y también el gobierno de Ucrania. Estas dos repúblicas aún carecen de un reconocimiento internacional, pero representan a Rusia con bases militares que, aunque Putin afirma que no les ayuda armamentísticamente, están a la disposición de Moscú. Hasta ahora, hemos puesto en claro lo de la República Ucraniana y su estratégica península de Crimea para la geopolítica. Claro, vale preguntarse por qué Rusia se obsesiona con la península y no con el país completo de Ucrania, que es uno de los territorios más grandes que perteneció a la Unión Soviética. Pues podemos sacar dos conclusiones. La primera es que para Rusia, que vive una situación económica muy debilitada, sería muy cuesta arriba cargar con la República completa. Esta primera razón que evocamos es por la que muchos analistas políticos afirman que una invasión rusa a Ucrania sería catastrófica. Una segunda razón y que es una realidad que no amerita apreciación alguna de ningún analista experto es que Rusia posee en la ciudad de Sebastopol al sur de Crimea la principal base naval rusa en el Mar Negro. Cuando Ucrania se independizó de Rusia Moscú debía pagar una tasa anual a Kiev por el uso de esa base algo que ya no necesita hacerlo con su anexión. En principio todo parecería indicar que es una lucha territorial. Los Estados Unidos y la Unión Europea ven a Ucrania un aliado potencial a nivel estratégico y militar justo a las puertas de Rusia. Esta es una de las principales razones por la que Putin está defendiendo a Ucrania y amenaza aunque diga que no en invadirla y tomar posesión. Ciertamente la OTAN con Estados Unidos a la cabeza prometió que Ucrania y Georgia otra ex república soviética serían admitidos en la alianza atlántica. Por su lado Putin ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Desde Moscú se alega diplomáticamente que Rusia y Ucrania comparten vínculos estrechos de carácter históricos étnicos y culturales y es que en la región de conflicto la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano algo que es una razón que es muy baladí existe una razón de mayor peso de por qué Rusia quiere impedir que occidente es decir que los Estados Unidos y la Unión Europea tengan una presencia más significativa en Ucrania esta razón es de carácter energético atención actualmente la mayor parte del gas ruso que llega a Europa lo hace precisamente a través de Ucrania a quien le tiene que pagar cerca de dos mil millones de dólares anuales cosa que Rusia se lo quiere ahorrar y para eso ha fabricado un gasoducto que va de Rusia a Alemania ahora mismo hay un gasoducto que conecta Rusia con Alemania y el suministro podría paralizarse si hay una invasión si Rusia finalmente invade Ucrania todo apunta a que el gasoducto que se está construyendo uno nuevo no entraría en funcionamiento este nuevo gasoducto se llama Nord Stream 2 y tiene más de 1200 kilómetros que recorre el mar báltico el gasoducto el gasoducto Nord Stream 2 sucede al Nord Stream 1 que pactaron Rusia y Alemania y que proporciona el 80% del gas a Alemania por eso tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos ya están buscando alternativas al gas ruso en este punto acaba de entrar Australia ese país ofrece ahora suministrar su gas a Europa a precios asequibles pero con la apertura de Nord Stream 2 Moscú podría hacer llegar todo el gas directamente a Alemania entonces ¿qué pasa aquí? de acuerdo a Volodymyr Zelensky recuerden que nosotros no hablamos ruso quien es Zelensky quien es el actual presidente de Ucrania este proyecto es un arma geopolítica peligrosa del Kremlin pues hay analistas que piensan que en el momento en que no hubiera gas pasando por Ucrania ya no existiría un impedimento para un potencial ataque ruso el hecho de que el gasoducto Nord Stream 2 esté parado es decir que tiene impedimento para usarse trae como consecuencia una pérdida para Rusia pero también perjudica a Europa que necesita el gas ruso y que ha visto como como los precios del gas se han disparado debemos señalar y no dejar a un lado que no tan solo son estos dos gasoductos que pasan por Ucrania para abastecer de gas a Europa la red es considerablemente amplia e incluye gas proveniente de Oriente Medio como se puede apreciar la Unión Europea no tan solo tiene el problema de evitar una guerra en suelo europeo con la crisis entre Ucrania y Rusia sino que de esta puede depender el calor de los domicilios de millones de ciudadanos el consumo de gas ruso en Europa es más de un 46% casi llegando a un 50% frente al 11% que recibe de Argelia un 20% que recibe de Noruega y un 5% muy pequeño que recibe de Qatar la estabilidad energética de la Unión Europea se encuentra inevitablemente amenazada si hay invasión habrá sanciones a Moscú y la respuesta del Kremlin podría ser el corte del suministro a la Unión Europea recientes informaciones dan cuenta que Rusia ha llevado tropas cerca de la frontera con Ucrania de más de 140 buques y casi 10.000 soldados mientras que el Reino Unido les ha enviado a Ucrania misiles antitanque por su parte Suecia ha desplegado también tropas en la isla báltica de Gotland temiendo un ataque es difícil pronosticar si habrá o no invasión es una decisión que sólo conoce Vladimir Putin por su parte Occidente ya ha amenazado al Kremlin con duras represalias Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido han negociado una batería de medidas contra Moscú que superarían a las impuestas en el 2014 como ven este conflicto va mucho más allá de lo territorial resuena y tiene consecuencias a nivel global no sabemos al momento de emitir este programa por la televisión nacional y también por nuestros canales de YouTube que habrá pasado en Ucrania de manera que esperemos que todo se haya mantenido igual pero recuerden que este programa se graba los viernes y se transmite los domingos y los martes ya veremos el acontecer de este caso y de esta gran crisis de Ucrania frente al mundo entero señores aquí nos despedimos J.M. Hidalgo ha estado con todos ustedes en este su programa Glossa por Ame Canal 47 y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube Producciones Mapen presentó Glossa con J.M. Hidalgo